Estamos acá con Estela Contreras, algo muy difícil que les pasó el fin de semana, se ausentaron un rato de la vivienda y cuando llegaron se encontraron con una realidad bastante difícil. Sí, desagradable porque cuando llegamos quisimos, o sea, quise abrir la puerta, saqué la llave, pero estaba trabada, se ve que, o sea, las personas estas habían trabado la puerta y no podía entrar, pensaba que tenía problema la llave mía, entonces probamos con la llave de Germán. ¿Tiene un cerrojo dentro de Estela la puerta? Claro, claro, sí, todas las puertas y bueno, no pude ingresar, cuando intentábamos entrar no podía, entonces llamamos a mi hija, llamamos a la policía, en ese momento con todo esto pasó el tiempo y pasó Germán por arriba del techo y ahí vimos que... ¿Ustedes veían algún movimiento extraño, algún ruido? No, no, nada, 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 nos dimos cuenta que habían puesto la traba y al poner la traba no podíamos ingresar y habíamos salido por esa puerta, entonces nos dimos cuenta que alguien había estado, o estaban ahí. Sí, sí. Y bueno, cuando entramos, cuando ya llegó la policía, que pasaron... ¿Tardó mucho la policía? ¿Cómo fue la atención de ellos? Lo que sucede es que cuando uno tiene esos momentos, parece que los minutos no pasan nunca, entonces son eternos y llamamos a los 10, 15 minutos, pero bueno, lo que pasa es que a uno se nos hace más difícil también. Y llegamos a las 11, 11 y cuarto nosotros, calculo, no fue nada, porque salimos de casa a tipo 9 y media, 9 y cuarto, 9 y media de la noche, y en ese tiempo fue que ingresaron. Rompieron, o sea, abrieron, porque es una reja que tiene con llave, que es una puerta, la forzaron, no rompieron nada, después todos fueron, este... Si revolvieron toda la habitación, buscaban algo. Sí, supongo que buscaban dinero porque, mirá, te digo la verdad, vendí un autito, un valor nada, porque es un auto viejo, y supongo que buscaban eso, porque es lo único que tenemos, no tenemos nada. Y no queríamos nada porque esa plata se utilizó para pagar cuenta que teníamos. Imaginás, Estela, que tu esposo, Germán, también, en los análisis que hacen posteriormente de lo que ha sucedido, es alguien que tenía información, que conocía acerca de sus movimientos, porque si ustedes se asentaron un ratito y volvieron y se encontraron con esto, ¿es porque los estaban vigilando o algo de eso? Supongo que sí, que no han estado vigilando, supongo, nos conocemos todos acá, así que sabemos cada movimiento de cada uno, y más cuando esta gente está informada de todo, porque son los que se averiguan, supongo que notaron... Hacen un trabajo de investigación, eso es lo que llama la atención también. Exacto, sí, han hecho una investigación en ese sentido, que vendí el autito este, y bueno, nada más que eso, supongo, pero no rompieron nada, no rompieron nada, sí, revolvieron todo, teníamos todos en la habitación, todo tirado, habían empezado en la otra habitación, y bueno, ahí habían empezado a... llegamos nosotros, por eso suponemos que estaban ahí, porque nos llegaron a sacar todas las cosas. ¿Pudiste hablar con algún vecino, alguien que escuchó algo, que vio algo, nada? Nada, 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 una chica, una vecina de más atrás, dijo que uno de los perros estaba enloquecido, eso sí, pero después nadie escuchó nada, y ayer, observando de nuevo, recorriendo todo, se ve que han bajado o han subido por las rejas de la cocina, que han usado como escalera. Pero además, ¿manifestás vos que tienen rejas? O sea, ¿tienen todas las medidas de seguridad con cerrojo? Siempre, exacto, todo, todo. O sea, la casa es muy segura, pero forzaron esa puerta que es con rejas, pero la forzaron la parte de la llave. No la llegaron a romper, porque la forzaron de una manera que fui y la cerré de nuevo. Y a partir de esto que pasó, ¿han tomado ustedes la determinación de tener otras medidas de seguridad en la vivienda, no? Sí, reforzar las rejas que abrieron, reforzar todo lo otro, poner un coso, y bueno, no sé. Pero si vuelven a entrar no van a encontrar nada, porque no tenemos nada. Es más, me comentaron de que habían comentado en un negocio que dicen que tenemos muchas cosas de oro. No tenemos nada, porque lo poco que tuve una vez lo tuve que vender, y no era nada. Son la pulserita y el anillito, pero viste cuando vas a tener situación que no tenés un peso en tu casa, que lo terminas vendiendo por un kilo de azúcar prácticamente. Bueno, eso es lo que sucedió. Si alguna vez yo tuve algo, no lo tengo. No lo tengo porque lo tengo que vender, no tengo nada. Vivimos de dos sueldos, dos sueldos bajos, pagamos alquiler, así que te imaginas que no tenemos nada. Y lo poco que ves, lo ves con mucho sacrificio. Pero nada más que eso. Estela, muchas gracias por tu tiempo. No, por nada.